¿Qué ya no hay nada de qué hablar? Ya no. A partir de ahora tú sigues por tu camino y yo sigo por el mío. Lidia, Lidia, tú tienes la culpa. ¿Me oyes? Suéltame, por favor. Lidia, tú me has vuelto loco. Hasta pagar por todo el daño que me has hecho. ¿Me oyes? ¿Me oyes? ¿Lidia? ¿Lidia? Me he dado cuenta de que hay alguien que oye más que a ti. ¿Lidia? También. ¿Sabes por qué? Que te siento aquí como un veneno. Durante todos estos meses he intentado dejar de pensar en ti. De desearte. Y sabes lo peor de todo. Te siento que no te conoces. Si me conoces, Carlos. Y todo lo que hemos vivido es cierto. Ojalá pudiera demostrártelo. ECO-11 informando. Mantenemos posición. Sin novedad, permaneces. Hermana, ¿la has oído ya? Por favor, que esté de los nervios. ¿En serio? ¿En serio? Yo sé que iba a ser buena. Pero de verdad, ¿te parecía mi mejor canción? Tranquilo, hombre, tranquilo. Yo no te he hecho nada. ¿Qué demonios quieres, Villa? Sabes mejor que nadie quién has matado. Y que su muerte no va a quedar sin castigo. Que yo no he matado a tu padre, Villa. Te voy a hacer daño, Curro. Que la policía no sea mi lana con gentuza como tú. Si no has sido tú, notaré nada. Pero no hay ni una sola prueba que apunte a que haya sido otro. Era mi padre, Curro. Si lo has matado tú, estás muerto. Solo de ti dependerá de que sigas viviendo entero o no. ¿Has entendido ahora? ¿Qué haces? Podría matarte ahora mismo. Sin duda, sin remordimiento alguno. Te vas a estar quietecito para que no te haga más daño el que tenía previsto. Y vas a grabar exactamente lo que te diga ahora. Espero que no te moleste. Me gustaría que lo escucharas. Lo he escrito para ti. Me he dado cuenta de que hay alguien que odie más que a ti, mi niño. También. ¿Sabes por qué? Que te siento aquí como un veneno. Durante todos estos meses he intentado dejar de pensar en ti. De desearte. Y sabes lo peor de todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!